Ya pues, esto es Fez, parte 4 Se supone que abrimos una puerta Que debería ser esta Baja Si, parece que si La mierda, cada giro me ha mareado, pero mal Lo raro es que no encuentro Ah, bueno, ahí está Ah, pero vamos a entrar A ver, un gusano No pasa nada Y no puedo girar Uy, me tiene miedo, pero mal Vamos Conejo Acá hay otra entrada Acá hay un ratón Estamos yendo en orden Primera planta, segunda planta Listo No puedo girar estas habitaciones No sé por qué A ver, a ver Ya, subamos Ahí arriba hay otro Pero antes Entramos aquí Uy, espérate Qué chévere Por ahí entramos, creo, ¿no? Sí Hasta ahora no nos perdemos de nada ¿Y esto? No, no, no Oh, oh Oh, es agujero negro Lucha Vámonos Sube, 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 sube Listo Stop Y yo me pregunto ¿Por qué nos dan esta enredadera? ¿Qué hay que encontrar por acá? Lo que quiero saber es Sobre estas ventanitas No puedo entrar, ¿no? Parece que no Estoy seguro de que ya entramos a todas las puertas Vamos a tener que regresar, pues Uy, nos faltan dos Ya, suba Vamos Bueno, uno Dos No Sí Ya Listo Ya hemos estado acá Eso Eso es lo que A lo que tenía miedo Ok Esto era A ver Ya, estas son las puertas que debo abrir, se supone ¿Qué es esto? Y supongo que de acá puedo ir a todos los lugares Vamos a ver, vamos a ver En el faro ya estuvimos también Dios, mira ahí nos falta uno A ver A ver Por acá No te caigas Y lo hicimos Sí Bien ¿Cómo llegamos? Ay Primero Vamos a llegar al faro Sí A ver Si Ya Mi No Em Y hemos aparecido de aquí si no me equivoco, así que no tendría mucho sentido usar este Y lo que quiero saber es, ¿qué demonios es esa placa? ¿Pero puedo hacer algo con esto? ¿Qué fue? ¿Más huevo? Carajo, este nuevo Vamos Ruego Hasta acá, ya a ver A ver, entrémoselo ¿Y qué? ¿Mmm? 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 Bueno, se irá por aquí ¿Mmm? 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 Sube, sube Listo ¿Cuánto nos falta? ¿Nada? ¿Otro? Sí Más feliz ¿Llegaremos? ¡No! ¡Sigamos! Molido Ah, mira Qué suerte Ehm ¿Y esto? Oh, hay una bomba Hay una bomba ¿Cómo eres esta hueva? ¡Mira esto! ¡Es una bomba! Puso para Puso para, 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 ok Para cogerla y lanzarla Pero ten cuidado Ok Ahí es donde tengo que ir Ahí es donde tengo que ir Ahí es donde tengo que ir No No funcionó Wow Uhhh ¡Juegón! Casi la cago Debería poder empujar esto, o no Empújalo, no, hay una jaula ahí Bueno, igual lo conseguí Ah, que idiota Terminemos con el otro mapa Vamos a tratar de ir en orden, porque en serio me estoy perdiendo mal Voy a tratar de terminar este mapa Listo Chévere, chévere, qué chévere Ok, vamos, vamos, rápido, ahí está Un cubo enorme Suéltate, agárrate Vamos Más feliz No, todavía no quiero Uy, morí Hay una puerta Dios, cuántas puertas O sea, no sé a dónde tengo que ir al final Acá La cagué porque ya no puedo Subir y ahí arriba había algo Bueno Bueno, cojamos todo esto, ok Quiero saber si hay más cosas abajo Ah, mira Estos son los niveles De hecho Ya he estado acá Y esto va a seguir hasta el primero ¿Ves? O es infinito Puta, creo que es infinito Puta, creo que es infinito Si Si Bueno, entonces esto es FES Parte 4 Lo dejamos acá Y... Nada Bueno, entremos, entremos FES parte 4, ok Me despido Al lado Lo dejamos acá Cool